bueno paisanos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo la plaga muchísimas ganas de jugar a este juego tenía he visto algunos vídeos por por el youtube y tenía muchísimas ganas y mira casualidades han salido gratis ahora en el epic game así que pues mira para saca vamos a echar una partidita hoy de prueba imagino que esto sea estilo una historia con lo cual supongo que vaya todo desarrollándose y se vaya guardando a medida que vamos completando la historia así que como no he visto nada todavía vamos a empezar desde el principio modo escucha y a ver qué tal ya os digo no he visto nada pero descargue miré que funcionara y lo he dejado osea que tal cual lo vais a ver vosotros lo voy a ir descubriendo yo a la vez así que vamos le tenía muchas ganas porque he visto que es como de mundo abierto no sé en la ambientación así en la edad media la verdad es que me ha gustado a ver qué qué tal es ahora una vez que juguemos le tengo puesto arriba los fps y me marca yo creo que está limitado a 30 lo tengo en ultra todo ay va cómo se ve esta toda en ultra en 4k lo tengo limitado a 30 fps se ve de lujo eh se ve de lujo eh de diálogo en español, perfecto. Vale, mira, las teclas son las mismas que normalmente utilizamos. W adelante, S, A para la izquierda y D. Vale. Algún botón más. No, por ahora no. El ratón para girar la cámara. Buah, cómo se ve, muchachos. Sale un circulito. Vale, imagino que con lo que podamos interactuar vamos a hacer un circulito. Esperamos a la E. Tiene poca mierda el perro, tú. Venga, vámonos. Se supone que es el padre de la hija, ¿no? ¿Tienes lo que ambos tienen en común? Ay, tía. Con la F miramos. Vamos a la F. Va, para mirar. Es que se ve tremendo, ¿eh? Es que se ve el padre, padre. Es que se ve el padre. Es que se ve el padre. No, que lo tienes al padre. Es que se ve el padre. Se pone que ser el rey, a lo mejor, de... de algún poblado. Casi nunca veo hermano. O sea que ella tiene un hermano Al que casi nunca ve La onda, dicho ¡Vale, chaval! Ahí lo tienen Ahí lo tienen Las manzanas sagradas 6 manzanas corridas antes de que cuenten hasta 10 Vale, le doy una F y mira Vale Con la L lo cojo Se apunta con qué botón Mantén pulsado el derecho del ratón Vale Y le das con el izquierdo Lo aprietas Y cuando suelta le das Perfecto 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 9 11 11 12 12 13 13 14 14 15 14 15 15 18 19 21 21 23 23 24 25 26 26 27 27 27 28 28 29 31 31 32 32 32 33 33 33 34 33 34 34 35 35 34 35 30 36 39 40 Puedo usar mi onda. Ah, vale, vale, vale. Sí, me voy a acercar más. Que desde aquí, de donde le tengo que dar. Vale, por donde tengo que ir. No sé si había cogido piedras, ¿no? Permanecer al chato sin hacer ruido. Escóndete en la hierba alta, pero en la hierba alta no me deja ir. Ah, vale. Bueno, hay que distanciar esto y le puedo dar hasta con la mano. No. No, 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 no. que le tiene que dar la cabeza bicho va a poner la cabeza me extrañaba que con una piedra hubiera matado a un jabalí pero... yo no lo sé si porque no te lleves una espada me parece a mi que a pedra vas a matar vas a matar mucho soy debo estar camino el jabalí está sangrando corre que llegamos y si salto es que este bosque está lleno de mierda eh a ver si mandamos limpiar a alguien el bosque le dices al padre que que contrata a un barra wow como esta eso tu ves hay jabalí fuera pues si esta el jabalí no es por ser un poco leo leo estoy aquí estoy venido pero... pinta mal mira eso no tiene el suelo esta el perro echale mano echale mano que le pasa leon 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 la plaga la plaga la verdad es que los huevos se ve de maravilla eh wow es que fíjate fíjate es que prácticamente se puede tocar la roca eh voy a organizar un procuramiento voy a buscar la madre voy a encontrar tu mamá le dala le dice que deba hablar con ella ella probablemente.. ... suscríbete está cuidadoso de Hugo eh las arrucas las manchas Encuentra a Beatriz en el dormitorio de Hugo. Tengo las piedras? Te vas a librar. No me deja apuntar ahora. ¿Tienes alguna noticia acerca de la ciudad? Todos están en la edad. Algunos fueron cortados durante la noche. Es como los ingleses para mí. Ahora, ¿por qué los ingleses irían a la gente? No sé, para mantenernos de balance. ¿Qué tiene por aquí dentro? Mira la bolita. Es que no, es un cerdo. Ah, sí, es un cerdo normal. No, pero el caso es que tiene... Que tiene los colmillos. Hostia, vaya huevos que tiene, chaval. Y ya. Es un cerdo, no hay duda. Son dos cerdos, no hay duda. Vale, va a ser que por aquí no va a haber nada. Esto es un campamento de huevos. No puedo interactuar con un cerdo. Pero qué clase de juego es este. ¿Qué hace esta mujer? Pues está pelando. Madre mía pelando la gallina, tú. Eso es lo que se llama pelar las babas, eh. Ya. No sé quién me da más miedo, macho. Si la mujer o el... O el que se ha comido el perro. ¿Qué pasa aquí? Madre mía. Madre mía. Es la que lleva en el perro ya, chaval. Para hacerse eso. ¿Y a ti qué te pasa? Qué cara borracho tiene. Mejor que la madre no es muy ocupada. No. Si. Esta sol no va a durar mucho. La lluvia ya ha robado el desayuno. La gente muere de la foca. Nosotros moran de la hambre. Nos vemos en esta casa. Mejor que estás en mi casa. No son mis palabras. Estas bien sobre eso. Gabriel, ¿es tu mamá allá? Ah, tiene ataques en pequeños. Vale, imagino que sea por aquí. Buah, qué escudo más guapo. A ver, izquierdo o derecha. Vamos por aquí, a ver. Ah, vale, sí, yo creo que vamos bien porque es arriba dicho. Ah, vale. A ver, ¿qué me has dejado? ¿Qué tengo por aquí? A ver, a ver. ¿Qué es esto? Ah, le das ahí y te pone el mantel. Diseñados a mano, se suelen decorar con encaje y se utilizan principalmente para proteger las mesas. Ah, vale. De los platos calientes. Este tapete. Adornado con escudo de arma. Familia, un patente de cenacra. Tienen jóvenes y bien educados. Aprende. Vale, ¿y qué? ¿Alguna utilidad o cómo? Vale, ¿y qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, Leo. ¿Qué voy a hacer aquí sin ti? Ah, bueno, aquí no se echaba el perro. Bueno, fíjate cómo era una casa de estas antiguamente. ¿Y el mapa? ¿Estarían en España? Es como Europa, pero no marca exactamente dónde es. Bueno, jefa. Ahí te dejo con tus quehaceres. Nadie bien te está quedando. Da gusto verlo, eh. No sé si era por aquí. Esta es otra habitación. No, por aquí no hay nada. No sé si me miras aquí. ¡Bú! 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 Vaya picado por estos caballos Geo aantazo ¡No abras pasitos así! No se sabe que no conoces a su hermana porque se ve que ha tenido alguna enfermedad que no deja que se junte con nadie a no ser su madre. Vale, vale, vale. Vale, ¿y ahora qué? Encuentra a Hugo. Encuentra a Hugo. Bueno, encuentra a Hugo. ¿Dónde voy? ¿Aquí? Está cerrado. Está cerrado. ¿Qué te ha dejado para ahí? ¿Mamá, si estás hermano aquí? ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? ¿Mamá, estás ahí? ¿4 años? ¿5? ¿4 o 5 años tiene el niño? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hugo? Aquí, mira. ¡Madre, Hugo! ¡Qué chiquinito! ¡Es yo! ¿Tu hermana? ¿Amicia? ¡Hola! ¿Tu hermana? ¡Amicia! Ya no nos conocíamos mucho. ¡Mamá, se volverá pronto! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Uy! 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 ¡Madre! ¡Pon a pinchar en los pies! ¡Uy! ¡Este tiene mala pinta! ¡Hue mató a dos otros hombres! ¿Dónde está? No le voy a preguntar de nuevo. ¿Dónde está tu hijo? ¡Muy buenas manos! ¡Se acabó el juego! ¡Hue mató el hogar! ¿Es la mamá? ¿Aún está relacionado con... ...los poderes que tiene? ¿O poderes? ¿O con los... ...la enfermedad que tiene? ¡Hugo! ¡Ven aquí! ¿Qué está pasando? ¡Shh! ¡Sé que estás aquí, chico! ¡No tengo tiempo para jugar juegos! ¡U TVEAL! ¡Andre se había eran! ¡Charpe reachGol! ¡Sé que está! ¡Hugo! ¡Es mi! ¡Gabriel!��gané y esto! ¡ easy Swire! ¡Ay! ¡¿Uů co, ¿no?! ¡Sé que estás haciendo?! ¡Cartamos! ¡Leá deble! ¡Bueno a por aquí! ¡Gabriel! ¡Exa! ¡isti! ¡Oh no! ¡Leá! No hay otra más. Hugo's not here. Vamos, pero debería intentar un poco más rápido. Oh, ahí hay otro, tú. Corre para abajo. Corre. Corre, y se van muy lentos, eh. ¿Vamos más rápido? Buah, que se van a tirar tres horas para salir de aquí. Uy, ahí va otro. No, no, no. A ver, hay algún sitio para donde se pueda salir el tío, ¿cómo? Vamos. Vamos más rápido. Es que tarda un año. Creo que solo se puede salir por aquí. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde crees que vas? Cepillado. Oh, iba a decir, se acabó el juego otra vez. Más hijos. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? La que hay lia en el castillo, macho. Tienen los dos el mismo amuleto, me parece. Bueno, claro, el escudo de armas se supone de la familia. Seguir adelante y vosotros me seguís. Vale. Si era solo a Hugo, entrar en pánico y atrae a los enemigos. ¿Sí? Dios, vea los exitos. No hay nadie fuera de aquí en vivo. Están todos lados. Confíjame. A través del árbol. No podríamos vernos. Espera. Mami. Shh. Casi en globo. No hay nadie. No hay nadie. Ahí va. Quien tiene nadie. El árbol. Enci northeast, tiene menos de las familias. Se dice que escucha adultos a nac covetentes. Sí. El pequeño le pidió de las flores. Yo le ponía a pedir algo. ¿Las? ¿Las? No puedes hacerlo mejor que eso. ¡Las! pronouncedlo bien. Seguirá. Seguirá. Hay que estar en todos lados, hay uno aquí Hay otro allí Acá arriba, acá abajo Hay que levantar, ahí abajo Casi un chico y un montón de pezones, cuánto tiempo puede durar ¿Qué pasa ahí? Tengo que ir más adelante. Si puedo caer los helmenos en la grada. Ah, vale. Bueno, ahora voy a mirar. No, Amicia, tu vas a dormir. Uh, mierda, me he equivocado el botón. ¡No! ¡Ah! Si te equivocas de botón... Si te equivocas de botón, estás muerto, macho. Me he equivocado de botón y se ha puesto de pie. No te pongas de pie, cojones, otra vez. Apunta la reserva de armadura y... Es que cuando pulso... ¿Qué es? ¿Qué? No puedo ver lo que es. ¿Por qué no tira? Ya, otra vez. ¿Pero por qué se pone de pie? ¿Se pone de pie al apuntar? Cuando intentas apuntar se pone de pie, es que es imposible. A ver, ¿lo tendría que hacer a lo mejor desde más atrás o qué? Ah, vale. ¿Por qué no lo hace con la onda? Su muera. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Con el derecho del ratón lo que hace es que lanza con la... con la onda y con el luz. Y con el control lo que hace es lanzar con la mano para no levantarse. Ahí estaba el fallo. Ese ha sido el fallo. Ven, pese a jugando, como te lo enseñé. ¿Qué pasa con él? Su enfermedad se ha awoken. Tenemos que ir más rápido. Hay que ir más tarde. Entonces, el niño está escondiendo... Pero el señor Nicolás está acercando a la luz. ¡Vamos! 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 Vale. Yo la voy cogiendo tranquilo. A 30 FPS, ¿eh? La Bama es que ni sube ni baja. Es que está acapao. Tab para abrir el menú selección. Vale, bueno, eso eliges entre piedras o botes de esto. Ahí te queda eso. ¿Tienen todo la misma pinta o es que era el mismo tío? Todo el rato. Estás caliente. Mantén mi mano. Bueno, está cerrado. Mami, el cajón en la pinta. Sí. Sí, el agujero. Ah, mira el agujero. Pero si vas a entrar ahí, puedes abrir la puerta para nosotros. Eres el único que lo puede hacer. Pero detrás... Concentrate en la puerta. Eres un joven chico, lo pruebas a mí todos los días. Un misterio se va a dejar de tu mano. Entonces puedes rápidamente pasar. ¿Vale? Con la Q... Pedirle que pase. Ah, mira, sale un contador como con un tiempo. A lo mejor es que no pueden estar mucho tiempo separados. Mira, vale. Sale un contador ahí a la izquierda de abajo. Como que no pueden estar mucho tiempo separados. Mira el mano. Mira el mano. ¡Mercie! 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 ¿Dónde está? Joder, ha saltado por dentro. Para pasar por encima de los obstáculos. ¡Epa! ¡Me hemos quedado aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, vamos a poder! ¡Ah! ¡Mercie! ¡No! ¡Mi cabeza! ¿Qué pasa con el ahora? Un atato. Escucha mi voz, Hugo. Sabes como pasa. Mis ojos... ... No, no le pasa algo, se dan como visiones, o como algo, ¿qué pasa? Pon las petas, ganamos agua. Quietly now, straight away. There you go. Ah, vale. Hay que soltar lo que era con la... No, con la cena. Con la zeta. I can let you know when it's alright. Which is very careful. No me hagas ahí. pero si las ha encontrado. ¿Cómo cojones? ¿Pero qué cojones? ¿Pero cómo los ha podido encontrar? Si lo he hecho bien, he tirado el... Me había encontrado este bien. La tiramos para acá. Me va a ver en cuanto salte. No se ha encontrado. No se ha encontrado. No se ha encontrado. Uff, no me ha pillado por los pelos eh. Vamos, vamos ahora. Mira, le vi otra vez. Ay, la hostia. Es complicado eh. Venga, va. No se ha encontrado. Vamos, más rápido. No se ha encontrado. No se ha encontrado. ¡Vamos! ¡Fue a chaval por los pelos! ¡Fue a por los pelos eh! ¿Qué pasa es que claro, para qué tiro ahí si lo que hago es atraerlo para acá? Pues, la verdad que no sé, porque lo tiré a ellos, ¿Y ahora qué? ¿Cuándo salió? ¿Ahora? 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 Hostia, me susto loco, ese tío ahí, madre que cara tiene. Follow me. Oh, qué chido. Carajo. No, 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 no. Tienes que ir a un para el doctor. Chaval, andate prisa. Vamos. Por el río hasta Laurentiis. Pfff. Se acabo el huevo. Sif para correr. Sif para correr. Madre pues no hay alguien. Uy va. Uy va. Dónde está. Bajo de la nación. No, no. Se acabo el huevo. Mejor de la nación. Míjame. 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 No. Míjame. 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 al agua y ahí queda vale vale parte 2 vale pues vamos a dejarlo aquí aprovechando que ha acabado la parte lo vamos a dejar aquí no está más un capítulo andará por la media hora o poco más así que espero que os guste si apoyáis seguimos haciendo otro capítulo venga adiós